Listo, hora de partir, hora de continuar el camino, adiós, muchas gracias, aquí estoy apretando culillo porque es muy probable que me caiga porque estoy en toda la nieve, pero bueno, gracias, gracias, adiós, no me caí, hasta los perros me despiden, eso, chao, 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 chao. Ay, me salvé, me salvé, ya me quebró el cuatro letras, bienvenidos a un nuevo video, este es el día número 40 de este trayecto que estamos haciendo desde Buenos Aires hasta Ushuaia, nos encontramos en Esquel, provincia de Chubut, Argentina, estamos arrancando en este momento con 3 grados de temperatura, viento casi inexistente de 2 km por hora, y estamos saliendo muy tarde como cosa rara, pero no importa, la idea es avanzar, cuántos kilómetros, ojalá mínimo 30, porque por la hora que estoy saliendo no me haría para mucho más, aunque por ahí me dijeron que toda la ruta de aquí para allá, los primeros kilómetros, van a ser en subida, ay, 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 pero bueno, vamos con optimismo, y miren que imagen tan linda, viejo expreso patagónico, la trochita, Chubut Argentina, bueno, está ahí como una pieza de museo, pero aquí en Esquel sigue funcionando la trochita, veo que hay un recorrido turístico incluso, un poco costoso según lo que me dijeron, pero está lindo que siga funcionando. Ahora estamos recorriendo la ruta 259, y nos estamos dirigiendo a la ruta 40, de aquí hasta allá son 9 km y medio aproximadamente, y según el mapa y la información que me dieron, todo de subida. Les cuento que estamos viendo todo muy blanquito, porque estos días han sido días de nieve, ha caído nieve como un par de veces, uno de los días que cayó, de acuerdo en la casa donde estaba, cayeron como 30 cm de nieve, es bastante, ¿no? Pero bueno, ya está más tranquilo el día de hoy, para hoy no hay nieve, para mañana según el pronóstico tampoco, ni para pasado mañana, lo cual nos garantiza que no vamos a quedar varados en la ruta, porque cuando hay mucha nieve se cierran las rutas. Voy a aprovechar a hacer toma de dron desde ya, porque nos estamos acercando al aeropuerto de Esquel, y cerca al aeropuerto no puedo volar el dron, así que aprovechando que está aquí bonito, vamos a hacer una tomita. ¡Suscríbete al canal! Estamos en una elevación de 563 metros sobre el nivel del mar, y vamos a hacer un desnivel de 140 metros aproximadamente, vamos a subir hasta los 700, de aquí a que salgamos a la ruta 40. Hasta ahora la subida había sido tranquilita, con muy poca inclinación, pero aquí ya se puso un poquito más potente. ¡Vamos, vamos a calentar, a calentar! Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Dónde te vas? Estoy yendo hacia el sur, de Ushuaia. ¡Ah, bien! ¿De dónde estás? De Colombia. ¿Hay cortes de ruta de aquí para allá, no? ¿Eh? ¿Cortes de ruta hay, no? Por ahora no, está medianamente limpio. Ah, bueno. Con precaución, no. Ah, qué bien. Es que hasta Teca tiene 100 kilómetros. Ajá. Bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, por ahora no hay cortes de ruta, así que todo tranqui. Y si el pronóstico no se equivoca, vamos a poder llegar hasta Teca sin ningún problema. Que Teca, según ella dijo, son 100 kilómetros, pero yo había visto en el mapa 90. Bueno, algo así. Y, uhuuu, llegamos a la ruta nacional 40 otra vez. Bueno, les cuento que nos quedan pocos kilómetros de la ruta 40 porque he tomado una decisión. He tomado la decisión de alejarme de la cordillera. Bueno, la ruta incluso a partir de acá empieza a alejarse más. Y bueno, por varias razones que no les voy a explicar ahora Me voy a ir hacia la costa Voy a ir a batallar con el viento de la costa Estoy yendo hacia Comodoro Rivadavia Bueno, vamos a hacer la 40 Hasta un lugar que se llama Facundo Y ya justo en Facundo y más adelantito Nos desviamos hacia mano izquierda Buscando el oriente de la Argentina Buscando la ruta 3 Así que al tomar la ruta 3 Ya nos vamos a ir de chorro hasta Río Gallegos O al menos esta es la nueva idea que tengo ahora Porque mañana podría cambiar de idea Y si es que amanezco vivo mañana también No tenemos la vida comprada Pero bueno, hay que hacer planes como si fuéramos a vivir 100 años Y estar consciente de que mañana o ahorita En unas horitas, en segundos, minutos Podríamos llegar a morir Y como ya les he dicho La muerte se puede convertir en un motor Para vivir la vida intensamente Les voy a compartir un comentario Este no fue escogido al azar Lo escogí porque me gustó mucho Y lo voy a poner en anónimo Porque la persona que lo comentó No le gusta figurar en las redes Así que respetando esa decisión Les leo el comentario que dice Hola Mati Yo encontré tu canal y tus videos poniendo en YouTube Cicloturista feliz por el mundo Y apareciste tú Y eso que apenas habías publicado unos pocos ¿Ya ves? Genial Hasta YouTube ya me reconoce como una persona feliz Quiero enviar un saludo muy especial A todos los cicloviajeros que siguen este canal Ya me he dado cuenta de varios Y también me he dado cuenta que están como a la expectativa De este recorrido mío De ir hasta Ushuaia en invierno Porque muchos de ellos se han estado quedando Se han regresado Se han estado esperando Para que pase el invierno Y quizás estos videos los inspiren A no tener miedo Y a enfrentarse Y a ir hacia Ushuaia en invierno Está bueno el reto Bueno hasta ahora no hemos tenido mayores inconvenientes Pero vamos a ver como sigue transcurriendo esta historia Bueno ya llevamos más de 10 kilómetros Y ya la pancita quiere que le eche algo Vamos a parar por ahí En algún lugarcito El que se vea más apropiado Para comer algo Me cociné un arroz antes de venir Pero Como que voy a comer más bien pan Que llevo ahí Mira Primera vez que veo esto La laguneta congelada Congelada completamente Mira Hasta me dan ganas de arrimar allá para tocarla Aunque tiene un alambrado ahí No, contemplemosle aquí nomás Voy a parar aquí Que hay un huequito donde no hay nieve Aquí porque Donde hay nieve Me congela las patas Me voy a armar aquí unos sanduchitos De jamón Y queso Untable No sé cómo le dicen acá Lo que pasa es que probé este queso En la casa de Jesús y Aide Y me encantó Y dije No, tengo que comprarlo Tengo que comprarlo Y bueno Y bueno Con el pancito Que me empacaron ellos mismos Y este queso Y un jamón más Que me compré Ahí en Esquel Con eso armamos el sanduchito Uy, se está dañando esto Uy, qué desastre Bueno, vamos a desdesastrarlo Aquí está Jamón Una capa bien gruesita Para que agarre Harto sabor Debería haberle echado A la otra tapa No, de vino Se la voy a echar A esta también Que quede bien Que sudo No hagan esto en casa Es peligroso Se pueden cortar la lengua Padres, explíquenles A sus hijos Que eso no se hace Bueno, ahí está Un rico y delicioso Sandwich La gloria Bueno, continuamos avanzando Que recién Estamos empezando El recorrido de hoy Aunque no creo Que logremos avanzar mucho Porque se nos va a oscurecer Y con el frío Que está haciendo ahora No conviene mucho Pedalear de noche Yo no sé Si ustedes están pensando Lo mismo que yo Pero yo estoy pensando Que esta noche Me va a tocar dormir Sobre la nieve Otra vez Me va a tocar repetir La experiencia Pero bueno Ya sé que sobrevivo Así que no pasa nada He visto varias vaquitas Y caballos por acá Y me pregunto ¿Cómo harán para comer? Con la comida helada Bueno, si es que encuentran Lo poquito que encuentren Porque toda está tapada Por nieve Pobrecito No era que aguantan hambre Cuando caen estas nevadas Es que miren todo eso Blanco Por todo el lado Blanco Y hablando de blanco Vea como se puso el horizonte Blanco No se ve casi nada Para el frente Pero se ve bonito Como ya les dije A mí el blanco Me transmite paz Pureza Plenitud Quiero enviar Un saludo Muy especial Pero para ese saludo Voy a parar Este saludo va con mucho cariño Para una persona muy especial Por el día de su cumpleaños Feliz cumpleaños Pepe Bueno es mañana 29 de junio Tu cumpleaños Pero desde ya Te felicito Te mando un abrazo enorme No se como decirte esto Pero yo se que lo vas a entender Te considero como un hermano Un amigo Un padre Y siento mucho cariño por vos Y por tu pareja Así que feliz cumpleaños Pásala bien Y los quiero mucho Ahora si vamos con mas saludos Mientras nos delitamos Con este hermoso paisaje Primeramente un saludo Y un agradecimiento grande Para las personas que donaron A través del corazoncito Del super gracias Ellos son Cati-12 de Paraguay Miguel Pedroso De San Lorenzo Paraguay Sebastián Caballero También de Paraguay Y Jerónimo Mateo Benítez Saludo de parte de Adalia Que es una miembro De este canal Que está en Buenos Aires Ella quiere saludar A su hija Macarena Por motivo de su cumpleaños Ayer 27 de junio Que cumplió sus 15 añitos Feliz cumpleaños Macarena Saludo para Ada María Díaz De CACUPé Paraguay Para Daniel Martínez Por su cumpleaños Número 55 El día 27 de junio Para Gregorio De Pilar Buenos Aires Y para su familia Cecilia su señora Que es fanática De mis videos Y sus hijos Uriel Joaquín Y Bautista Saludo para Germán Alfaro Ortiz De Chile Para Juan Ramón Rodríguez De Villa Soriano Uruguay Para Nelly Noemi De La Ferre Y hay un mensaje Para usted No se ponga celosa Saludo para Armando Martínez De Encarnación Que no se pierde Ni un video mío Y finalmente Saludo para Sandra Fernández Y su esposo Javier De Salto De Guairá Paraguay Y que vivan Las bajaditas Blancas Carajo Bueno Una semi bajadita No sé por qué No quiere avanzar más 25 kilómetros por hora Máxima velocidad Alcanzada El peso del rencor El tema del día Era el resentimiento Y el maestro Nos había pedido Que lleváramos papas Y una bolsa de plástico Debíamos tomar Una papa Por cada persona A la que le guardáramos Resentimiento Escribir su nombre En la papa Y guardarla En la bolsa Algunas bolsas Eran realmente pesadas El ejercicio Consistía En llevar la bolsa Con nosotros Durante una semana Naturalmente La condición De las papas Se iba deteriorando Con el tiempo La incomodidad De acarrear Esa bolsa En todo momento Me mostró claramente El peso espiritual Que cargaba a diario Y me señaló Que mientras ponía Mi atención en ella Para no olvidarla En ningún lado Desatendía Cosas más importantes Descubrí entonces Que todos tenemos Papas pudriéndose En nuestra mochila Sentimental Este ejercicio Fue una gran metáfora Del precio Que pagaba a diario Por mantener el resentimiento Derivado de cosas pasadas Que no pueden cambiarse Me di cuenta Que cuando dejaba de lado Los temas incompletos O las promesas no cumplidas Me llenaba de resentimiento Mi nivel de estrés Aumentaba No dormía bien Y mi atención Se dispersaba Perdonar Y dejar ir Me llenó de paz Alimentando mi espíritu La falta de perdón Es como un tóxico Que tomamos a gotas Cada día Hasta que finalmente Termina por envenenarnos Muchas veces Pensamos que el perdón Es un regalo Para el otro Y no nos damos cuenta De que los únicos Beneficiados Somos nosotros mismos El perdón Es una declaración Que puedes Y debes Renovar a diario Muchas veces La persona más importante A la que tienes que perdonar Es a ti mismo Por todas las cosas Que no fueron De la manera Como pensabas La declaración De magnanimidad Es la clave Para liberarte ¿Con qué personas Estás resentido? ¿A quiénes No te es posible Perdonar? ¿Eres infalible Y por eso No puedes perdonar Los errores ajenos? Perdona Y así serás perdonado Recuerda que Con la vara que mides Serás medido Aliviar nuestra carga Nos da mayor libertad Para movernos Hacia nuestros objetivos Hay una persona Tomándome fotos Mira Y video Ah, ya empezó Ah, no Fotos Me ha dado a un lado Vale ¿Cómo va? ¿Todo bien y vos? ¿Dónde vení? ¿Ahora? ¿O del viaje? Del viaje Del viaje Vengo desde Perú Así que pongo acá Con la gente de Vialidad ¿Vas a salir en una Que dice Rutas Chubutenses? Ajá Le voy a poner Desde Perú nomás ¿O no? Desde Perú La ruta argentina Sí, sí Puede ser Buena ruta Sin problema Buena ruta Gracias mi hermano Ah, pensé que me iba a hacer Un tipo de entrevista Pero nada Solo es como una publicación Que va a ser en Rutas Chubutenses ¿Fue que me dijo? En fin Bueno, seguimos 20 kilómetros Recorridos el día de hoy Ya casi se nos viene la noche Son las 6 de la tarde Nos quedan 20 minutitos de sol Se supone Pero no se ve por ningún lado Y otros cuantos más De luz Pero los 30 Va a estar difícil hacerlos Bueno, depende de la carretera También bastante Vamos a ver Ahora sí Voy a leer un comentario Al azar Esta vez le tocó Al comentario de Víctor Hugo Suárez Que dice Hola Mati Siempre te veo Se viene muy feo La 40 Mucha nieve Zona Santa Cruz Saludos desde Casleta Olivia Santa Cruz Bueno, sí Hay mucha nieve Eso lo sé yo Se viene el invierno Mucha nieve Es lo que voy a tener Pero bueno Es la aventura Lo que estoy buscando Así que no pasa nada Gracias por el comentario Mi hermano Estoy sospechando Que sí vamos a conquistar La meta el día de hoy Porque estamos En carretera Bastante plana Diría yo que Incluso un poco de bajada Y estamos yendo A una velocidad promedio De 15 kilómetros por hora Optimismo Que sí lo vamos a lograr Y ahí les quiero compartir La vista que tenemos Hacia atrás Mire cómo se ve hermoso Y hacia adelante Muy similar Estamos en una recta Larguita Larguita Y blanco Hasta el cielo Blanco Las líneas De la carretera Blanca La nieve Oigan Vengo como pensativo Que raro Es que El pie derecho Lo tengo congelado Incluso siento Que se me está entumeciendo En cambio El pie izquierdo Nada Está calentito Está bien Y tengo lo mismo En ambos pies Tengo una media De primera piel Y otra térmica En ambos lados ¿De dónde puede provenir eso? De que un pie esté frío Y el otro no Raro Raro Me parece ¿Ustedes ven algo raro? Esta pata igual a esta Y esta viene Pero el lado Esta bueno No calentita Pues tampoco es que venga Pero No viene entumecida Como esta Bueno Si hay una diferencia Esta acá ¿Será que esto influye? Estoy haciendo una prueba Aquí me puse Un guante quirúrgico Por debajo Y encima Este normalito Y en este No me puse Guante quirúrgico Sino este Y otro más Arriba Más abollonadito Y en este Estoy más calentito Que en este Tendrá eso que ver Porque es el mismo lado Que está frío Este Y este calentito Ya estamos cerca De conquistar la meta El día de hoy Y mira como se puso Mucha más neblina Que iba la neblina Carajo Está buena Está buena Para pedalear 30 kilómetros Recorridos El día de hoy Que vivan las metas Cumplidas Carajo Y bueno Son las 6 y 45 Y hay hielo Por todo lado Bueno Nieve por todo lado ¿Dónde vamos a armar La carpita? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Bueno familia Ni modo Tocó por acá La nieve Por allí encontré Un lugarcito Que hay mitad nieve Mitad no nieve Vamos a ver Cómo hacemos Para ubicarnos ahí Bueno Este es el lugarcito Que escogí Para pasar la noche Esos punticos blancos Pura neblina Aquí al lado De este Pinito Que nos va a dar Un poco de refugio Tal vez Ahí está Mitad tierrita Mitad nieve El yin yang Negro Blanco Pero incluso Podríamos quitar Un poco De nieve Barrerla un poquito Con las manos O allá Abrir un espacio A ver cómo queda Listo Ahí ya le pegué Una barridita Y quedó Un poquitín Más decente Todavía queda Un poquito De nieve Pero Mejor Que ponerla Así sobre Lo blanco Completo Puede dar Un poquitito Más de temperatura Supongo Bueno Ahí vamos Vamos a poner A dormir A la burrita Afuera Ojalá No se cague De frío Ahí Y bueno Aquí falta Organizar La camita Todo ese Relujo Hacer Una bebidita Caliente Para ponernos A descansar Ahí está Familia Una bebidita Calientita Mientras Voy pasando Archivos Al computador Esto Esto está Muy rico Ok Ya todo Listo Para descansar Para dormir Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos En el próximo Se despide Usted es el hombre Más feliz del mundo ¡Yujú! 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 Un rumbo Trazaré Cada paso Disfrutaré ¡Yujú!